Ya no hay luz tío, esto se ve ya... No hay luz tío, se ve ya... No hay luz tío... No hay luz tío... ...y no hay luz tío... Ya no hay luz tío... No, 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 ya está. No, no, ya está. No, no, ya está. ¿Es nuestro? Sí, es nuestro. Sí, es nuestro. No, no, ya está. La tela. La tela. Claro, no, eso es increíble. No, 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 no. A coger una bolsa. Impresionante. No, 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 no. Escúchame un momento, un momento. ¿Entro? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, patada larga o patada? Bien, mirad Ya ni enfoca la maquina Bien, mirad Bien, mirad ¡Vamos! Bien Guilla, bien. ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Estamos ahí que se empillaba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? ¡Sí, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Beludo! ¡Vamos! ¡Beludo! Gracias. 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 Bueno, descanso. No se ve la mierda. Gracias. Gracias. No, no, no. Es que no sé. Creo que no. No, es que no. Gracias. No saques la preto, vamos ganando. Y ahí que no saques la preto. Es una patada que viene aquí, es una patada extraña de ahí. Es una patada que viene aquí, es una patada extraña de ahí. Es una patada que viene aquí, es una patada extraña de ahí. Y ahí que viene aquí, es una patada extraña de ahí. Y ahí que viene aquí, es una patada extraña de ahí. Y ahí que viene aquí, es una patada extraña de ahí. Es una patada extraña de ahí. No fue ensayo, ¿no? No. Fue ensayo. Atropelló un tren. No se ven, caray. No. 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 ¡Oye! ¡Vale! ¡Para Rigo! Pero... ¿Quién está jugando? ¡Qué desesperación! ¡Para Rigo! Adano está... Arcai Troncoso... Está... Arón... ¡Para Rigo! ¡Para Rigo! ¡Para Rigo! ¿1-7-1-7? ¿1-7-1-7? No, ahora... ¿Puedo ser? No. 17, 15. ¿No? No, 17, 17. Si no, se... No, se... Sí, 17, 17. Es su última jugada, me da la impresión. Anoche. No tenía el balón, ¿cuándo lo pones? No tenía el balón, ¿cuándo lo pones? No, 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 a ver. No tenía el balón, no tenía el balón, no tenía el balón. No tenía el balón, ¿no? Sí. ¡Bien! Voy a sacar una foto con el amor. Estuvo intenso. ¿Eh? Creo que sí, creo que sí. No lo estuvo muy claro. Estuvo muy apretado esto. Sí, creo que sí. Vengan. No hay gente, Yay. No hay gente que hay gente que hay. No hay gente que hay 4000. Y que hay gente queden que hay gente que hay de las opciones. No hay gente que hay gente que hacer. No hay gente que seguir con los amigos. Gracias.